Esto es NOVA, la revista virtual. Bienvenidos una vez más a la sección de cine. Hoy contamos con la presencia de una persona muy especial, la primera mujer dominicana en escribir, producir y dirigir un largometraje. Leticia Tonos Paniagua nace en Santo Domingo en la República Dominicana. Es graduada en licenciatura en Arte Publicitario en el año 1992 de la Universidad APEC. Al culminar sus estudios, labora para una de las compañías pioneras en la República Dominicana, Claudio Shea Films. Muy pronto, Leticia Tonos produce comerciales de televisión y largometrajes para compañías nacionales e internacionales, entre ellos, Estados Unidos, Suiza, Francia, Italia, Japón, Alemania, Inglaterra, entre otros. Para el 1997, realiza una maestría en la Universidad Internacional de Andalucía en Comunicación Audiovisual. Y al año siguiente, viaja a Londres para completar sus estudios cinematográficos en la London Film School, haciendo su especialización en el área de dirección. Su ópera prima es La Hija Natural, una película que recibió buen reconocimiento internacional y hasta fue preseleccionada para una nominación a Mejor Película Extranjera en los Premios Oscar. Sin más preámbulos, Leticia Tonos. Bienvenida. Gracias, ¿cómo estás? ¿Qué es el séptimo arte para usted? Bueno, me encanta que digas para mí, que qué significa el séptimo arte para mí, porque yo desde pequeña tenía muchísimas inquietudes. Mis padres son economistas, pero yo siempre me inclinaba mucho por las artes, me gustaba la fotografía, me gustaba la pintura, el teatro, como que no lograba decidirme. Y yo me imagino que para mis padres, en el proceso que yo estaba creciendo, fue un poquito difícil, como que no me concentraba en una sola cosa, sino que me gustaban muchísimas cosas a la vez, me gustaban hacer manualidades, coser. Bueno, mi mamá sufrió mucho por eso, porque rompí muchas ropas y cosas. O sea, yo diría que el cine para mí fue una salvación. Fue la unión de todas esas cosas, todas esas artes, digamos, todas esas aptitudes que yo sentía que tenía, y pude enfocar muchas cosas en una. Y por eso yo creo que sí, que el cine para mí es como mi salvación, es un medio en el cual yo puedo expresarme de acuerdo al tipo de persona que soy. ¿Por qué no trabajar el género comedia, que al parecer es más rentable en la República Dominicana? Es que al contrario a lo que se podría creer, hacer comedia es muy difícil. Una comedia que funcione de verdad, una buena comedia con personajes interesantes, que te saque las risas de manera espontánea cuando tú ni siquiera lo estabas esperando. Es algo, yo creo que yo atreverme a hacer comedia, me lo pensaría mucho, porque creo que ese ritmo especial que tiene que tener la comedia, ese conocimiento de los personajes, no es tan fácil como uno quisiera. Que igual en mis comedias, en mis películas, perdón, la comedia no es que esté inexistente, porque es parte de nosotros. Entonces siempre se ve mucho eso en la hija natural, que hay situaciones ahí súper dramáticas y de repente alguien salta con una dominicanada, como decimos, y eso me gusta, como mezclar situaciones que pueden ser extremadamente dramáticas con la comedia, porque así es que somos nosotros los dominicanos. En el 2001, presenta su cortometraje de graduación en Londres, titulado Israel, basado en un cuento del autor dominicano, ganador del premio Pulitzer, Juno Díaz, con el que obtuvo excelentes críticas y fue seleccionado en múltiples muestras y festivales internacionales. Leticia ha participado activamente en el desarrollo de la industria cinematográfica dominicana, produciendo varios largometrajes como Perico Ripiao, del reconocido director Ángel Muñiz, y en importantes producciones internacionales como Lost City, dirigida por Andy García y The Truth. Además, es miembro fundadora de Adocine, Asociación Dominicana de Profesionales de la Industria del Cine en la República Dominicana. Aún teniendo la actual ley de cine, ¿qué cree usted que le hace falta a la industria cinematográfica dominicana? Siento que ahora todavía está un poquito enfocada a lo mercurial, es decir, a los éxitos de taquilla, todas esas cosas, que está muy bien, queremos tener películas exitosas, pero yo comenzaría de adentro hacia afuera, sembrando esa semillita en los jóvenes, cuidando como si fueran el tesoro más grande lo que es esa nueva generación de cineastas y apoyándolo para que ellos puedan ser los que tienen esas películas exitosas en el futuro o películas que puedan viajar a festivales. Cuando hablamos de actores y directores, para que haya esa buena relación entre ambos, ¿cuáles cree usted que son las herramientas necesarias para lograr eso? Guau, es que hay tanta fórmula diferente. Hay directores que sí, que tienen sistemas súper rígidos para elegir a sus actores. Igual hay actores que son muy sistemáticos en su forma de prepararse para un papel, pero lo que a mí me caracteriza, a mí me gusta la mezcla. En mi primera película, La Hija Natural, y ahora en Cristo Rey, que va a salir en diciembre, he utilizado actores muy experimentados, pero también he utilizado actores que por primera vez están haciendo una película. Utilicé en Cristo Rey, utilicé mucho ese recurso de que la mayoría de los muchachos del barrio, de los extras, papeles que tal vez eran secundarios, son muchachos del barrio de verdad, que tal vez es la primera vez que están frente a una cámara. Bueno, yo creo que Leticia representa en verdad la nueva corriente del cine dominicano, aunque ella reconoce que no hace un neocine dominicano, más bien está buscando una identidad, y la está buscando a través de sus películas. Y creo que su discurso en el guión es muy bien argumentado, incluso se puede ver en todos los asuntos técnicos que tiene la película, incluso en la música, incluso en el vestuario, también en las actuaciones, donde ella refleja el hecho de ser mujer, que es algo bien complicado, en un país donde todo se maneja incluso por las manos del hombre. El machismo está latente aún, pero ella ha sabido romper ciertas barreras, incluso ha trabajado con personas muy importantes en el ámbito internacional y nacional, y eso le ha permitido que se confíe en ella como un talento, un talento en el que definitivamente vamos a ver más adelante un desarrollo quizá mucho más elaborado, de todo lo que es un discurso coherente, que es la identidad dominicana que está en sus temas, y sobre todo su lucha constante, porque se reconozca también la mujer como un ente de la sociedad. Para cerrar el segmento, tengo aquí una preguntita de los chicos de la revista, y ellos desean saber, ¿cuál es el género que Leticia aún no ha trabajado, pero que anhela o le encantaría hacer? A mí me encantan, me encantan las películas de arte marcial, de acción, la gente se sorprende cuando yo se lo digo, pero el arte marcial, una coreografía bien hecha de una película, tiene una belleza y una poesía, y habla mucho de lo que es, porque todas esas peleas, tú dices, no, ¿cómo va a ser? ¿A ti que te gusta profundizar un poco en las cosas? Que tú vas a hacer una película de personas dándose puñetazos. Depende de cómo tú hagas ese enfoque, yo pienso que los orientales son los maestros en eso, porque mezclan lo que es como esa lucha exterior con una lucha espiritual siempre, y hacen muchas metáforas y simbologías, entonces me gusta eso, me gusta el hecho de que tú lograr una coreografía, una pelea, pues pueda sentir también que hay una lucha interior que se está librando ahí, y eso me llama la atención, sí, me gusta, explorar ese género. Bien, esto ha sido todo por hoy en la sección cine, muy pronto estaremos de vuelta con nueva información, la más reciente, como siempre, sigan con nosotros. Gracias por ver el video.